¡Hey! Y seguimos aquí en su fórmula antinovelas y aquí estamos en compañía de la doctora Carmen Ramírez. Carmen, ¿cómo tú estás? Queridísima de nosotros, la Carmen. ¿Cómo te sientes? Súper bien, súper bien. Lili, un abrazo. ¡Ay sí, ay sí! Un abrazo así, virtual. Carmen, me encanta el tema que has traído porque la verdad que, óyeme, con esta pandemia, con esta cuarentena, con este temor a uno enfermarse y también con la situación del bolsillo, anda el ansioso y el depresivo ñango. O sea, tenemos mucha depresión y ansiedad en todos los hogares, yo creo. Tratando uno de paliarlo, está claro, pero seriamente son momentos de mucha prueba, de muchos retos. Cuéntanos, ¿cómo empezamos a manejar todo esto en la casa? Mira, ya las razones de la ansiedad han cambiado. En principio hablamos, incluso hablamos en este programa, de que el temor a enfermarme, de que ese temor a que se me contagiara, de que qué pasa si pierdo el trabajo, qué pasa si pasan cosas desagradables. Pero ya tenemos los mismos síntomas o las mismas enfermedades por otras causas. Ya estamos perdiendo el trabajo, ya estamos perdiendo los ahorros, ya estamos descartando la posibilidad de haber viajado o vacacionado este verano, ya casi todo hemos cumplido año en cuarentena, o sea que ya hemos perdido. Nuestro duelo ya está viviéndose y lo que auguran, lo que dicen por ahí que va a pasar es que la economía se va a poner peor, es que los empleos se van a perder, no se sabe en qué tiempo vamos a empezar la clase. Y entonces eso está complicando un poco el escenario, de manera que ya se está moviendo gente cercana, conocida, entonces ya hay razones reales, ya no el miedo a eso que viene, sino es el dolor que siento, la reacción que siento, por eso que estoy viviendo, eso que estoy perdiendo. O sea que ya no estamos hablando más de ansiedad, sino más bien de depresión. Más bien de depresión. Ya estamos haciendo duelos, ya estamos... Hay una frase que yo he escuchado, quiero que tú como psiquiatra me la valides, que se dice que la ansiedad es un exceso de futuro y la depresión es un exceso de pasado. Sin embargo, como tú señalas ahora, ya habiendo vivido todas estas pruebas ya más contundentes, ya no es el temor a lo que viene, que era la ansiedad y demás, sino ya es realmente contundente lo que estamos viviendo. Pero el proceso de ansiedad tiene mucho que ver con ese futuro incierto. ¿Es así o no es así? Así es, así es. Estamos viendo ya, estamos viendo cada vez nuestro futuro más incierto y más desagradable. Estamos poniendo los ojos en que la situación de lo que falta de año, del año que viene, va a ser peor. No por mi realidad propia, sino por lo que me circunda de mi país, incluso mundial. Y eso de exceso de futuro, pensar que puedo controlar el futuro es lo que me genera ansiedad. Pensar que si yo tengo o no tengo tal cosa en el futuro, eso me genera ansiedad. Sin embargo, cuando hablamos de depresión, entonces se da lo contrario. Lo que no tengo ahora, cuando lo comparo con lo que tenía, me duele y por eso vivo depresivo. O sea que tenemos una combinación tal cual, porque tenemos esa ansiedad de lo que va a pasar en el futuro, que está fuera de nuestro control, y tenemos también la depresión de esa nostalgia de tiempos mejores que ahora mismo no podemos manejar ni vivirla de la misma forma. ¿Cómo recomiendas tú manejar estos estados de ánimo de cara a la familia, a la pareja, a todo lo que es la dinámica, incluso en el ambiente laboral, a todo lo que es la dinámica de un ser humano en su día a día? Es tiempo de que los seres humanos nos ciñamos a nuestros valores. Hay cosas en las que nosotros siempre podemos confiar. Hay herramientas que todos los seres humanos saben que vienen y que siempre pueden acudir a ellos. Por ejemplo, la comunicación, la buena comunicación que fomenta las buenas relaciones. Siempre en momentos como este hay que tener lubricado esa buena relación, esa comadre, esa amiga, esa hermana con quien yo puedo decir, mira, me siento de esta manera, que no me va a juzgar, que no me va a decir, mira, pon de tu parte, no me va a decir que yo soy floja ni nada de eso. El desahogo, Carmen, el desahogo. Tienes que desahogar tu desahogo, esa fuente de desahogo. Y también sabemos quién nos impulsa, sabemos con quién hablar, quién tenemos cerca, que siempre tiene una buena idea, que siempre tiene esa palabra de aliento. Para nosotros, como aunque estemos bajitos, aunque estemos en el hoyo, echar para adelante. Para eso no hay que ir a un terapeuta ni a un psiquiatra. Sabemos, por ejemplo, cuáles talentos tenemos. Y esas cosas, se está usando mucho que nos entretenemos con los medios electrónicos. Y con los medios electrónicos simplemente le damos al cerebro como una chupeta. Está el niño con la chupeta en la boca, pero la barriga no se está llenando. Eso está entreteniendo en la boca. Sin embargo, si tú pintas, si escribes, si haces música, si decoras, invertir tiempo en eso genera en el cerebro una capacidad de readaptarse siempre. Y aunque tú no lo notes en el momento, el tú desarrollar ese talento, si pintas, si cantas, si bailas, si haces lo que haces tú misma, solo, contigo, eso va a provocar que tengas mejores ideas, que veas el futuro más promisorio, que lo veas con mayor claridad. Si hay gente que se está sintiendo como una vista tubular, si está viendo que solamente recuerda cosas negativas, si solo le llegan pensamientos negativos, si está muy pesimista ante el futuro, que el futuro es malo, no quiero decir que el futuro va a ser bueno, no quiero decir que no lo estás viendo, sino que solamente te llegan pensamientos de esa calidad. Entonces, quizás sea momento de visitar a un profesional para que puedan descartar que haya la probabilidad de una depresión ya como enfermedad instalada, que haya la posibilidad de un suicidio, de pensar en ideas suicidas, de una enfermedad, por ejemplo, del tipo ansioso instalada. Uno de los parámetros en los que podemos basarnos es esos pensamientos que vienen que solamente son de índole negativo y pesimista. Ese sería un buen parámetro para nosotros en la casa, sin ser profesionales de la salud mental, poder ya tener como una alarma, una alerta. ¿Sabes qué? Algo que me ha funcionado, Carmen, a mí en particular, es yo siempre decía que en la oración del Padre Nuestro pedían el pan de cada día. Yo decía, caramba, pero si yo pudiera pedir el pan del mes, ya me quitó eso. Pero realmente, lo he dicho en otras ocasiones, entiendo que ahora, fruto de esta experiencia, que nos reta, que de verdad es un reto grande, pero que nos hará más fuertes y mejores, estoy segura, la verdad es un reto tan fuerte que uno no sabe bien qué hacer, ni cómo reaccionar, ni una serie de cosas. Y pienso yo que el ver el día a la vez, o sea, un solo día, te ayuda muchísimo mejor a ir pasando el tiempo, o sea, a asumir los retos de ese día, lo que quiero hacer ese día, y olvidarme de lo que hay que pagar dentro de cinco días, que quizás no tengo el dinero, espérese un día a la vez, vamos a ir llevando el barco poco a poco, este día, qué es lo que quiero hacer, cómo lo quiero hacer. Quizás nos ayuda a quitarnos, digamos, carga de la mochila, porque cuando uno empieza a acumular lo que es el futuro, ya vienen los colegios, ya vienen aquí, que es lo que tengo que hacer, que es lo que no puedo hacer, yo pienso que se carga demasiado la mochila emocional de cada persona, ¿cierto? Claro, claro que sí, esa filosofía de vivir un día a la vez, da muchísimo resultado, no es que nos hagamos los irresponsables, porque hay quienes se recuestan ahí, y se hacen los irresponsables, sino que tú sabes que el afán de este día, es el de este día, que quizás tú sabes que hoy tiene que hacer una anotación, o que tiene que hacer una llamada, para algo que va a suceder el mes que viene, pero tú la haces solamente esta, sin presionarte, sin montar más cosas en este viaje, que ya es puesta arriba, que ya es pesado, que ya es cansón, y no te pones más problemas encima, sin necesidad, porque recuerda que también esa filosofía de un día a la vez, nos hace ver que es probable que hoy sea el último día, o sea, hay probabilidad de eso. Claro, o que el último segundo es la muerte, Carmen, lo único seguro es la muerte, eso es lo único que tenemos todos los seres humanos seguros, es una realidad, es una realidad, da trabajo. Y si lo vemos en positivo, entonces podemos cultivar mejor nuestras relaciones interpersonales, si esta fuera la última vez que yo me comunicara con esta persona, ¿por qué no dejarle un bonito recuerdo? ¿Por qué no hablarle con unas bonitas palabras? ¿Por qué no tener una bonita interacción? ¿Por qué no dar lo mejor de mí esta vez? Y no pensar que no va a haber futuro para entonces arreglar o enmendar cualquiera. Fíjate que tú hablabas de los pensamientos negativos, yo siento que todos hemos tenido avalanchas de pensamientos tóxicos, tú sabes, hay una herramienta que es básicamente el no rotundo, a ese pensamiento cuando lo recibes le dices, no, no te voy a aceptar este pensamiento y lo cambias, hay mucha gente que tiene la disciplina de darse cuenta de que está teniendo un pensamiento tóxico, hay otros que tienen el pensamiento y no lo notan, quizás conforme se van sintiendo, pues ya ven que quizás está llegando a un nivel ya de enfermedad, que como tú bien señalabas habría que buscar ya una ayuda profesional, pero en la mayoría de los casos podemos captar ese pensamiento negativo en el momento en que lo estamos sintiendo o pensando y negarlo, y negarlo, porque al final lo que siento yo Carmen es que si es cierto que tenemos un futuro incierto, sí es verdad que las cosas no van a estar mejor por ahora, pero asimismo también hay una capacidad del ser humano tan grande de adaptarse a la realidad que le toca vivir, y quizás estamos también aprendiendo nuevas formas de prioridades, de valores, de lo que se importa, de lo que quizás no importa tanto, porque fíjate que a veces nos cargábamos mucho en la mochila con situaciones de vanidades, de aparentar, de proyectar, y todo eso es lo que en cierta manera el impacto positivo de la pandemia es que nos ha llevado, toda esa pendejada en la que uno perdía tiempo, o la que muchos pierden tiempo, siento que esto nos está haciendo seres humanos más, realmente más humanos, valga la redundancia, una humanidad más sensible, un alma más desarrollada, menos forma y más esencia, y siento que si nos agarramos de ahí quizás podamos estar más inspirados en momentos como este, ¿qué tú piensas sobre eso? Claro, fíjate que esta generación, y por lo menos en este lado del mundo, no habíamos vivido una catástrofe, sabemos de guerras, del holocausto, de situaciones en las que mucha gente se sometió a un estrés por mucho tiempo, y esa gente sobrevivió, y esa gente hizo mejores cosas después de, nosotros sí estamos pasando por un mal momento, pero de seguro, de seguro que cuando esto termine vamos a tener nuevas fuerzas, nuevos valores, como tú dices, compromisos diferentes, ya con esencias, con nuestras almas, con nuestro futuro, con nuestra espiritualidad, por ejemplo, que hemos tenido la oportunidad de cultivar mucho en estos días, de volver como a la esencia y a lo importante, y ya zafarnos de todas esas competencias, decir, el vecino compró un mejor vehículo, de circulando pasó unas vacaciones donde la pasó y todas esas cosas. Sí, yo siento que eso ha mejorado mucho, ya se pueden ver las redes sociales más fácilmente, porque antes era imposible uno ver eso, era todo el mundo viajando menos tú, así no se puede ver las redes. La verdad Carmen, que yo siento que también el humor, quería comentártelo, a veces yo veo que en las películas, esos grandes héroes de quienes nos enamoramos, en el momento de mayor dificultad, siempre en esa escena hay un chiste, una cosa que te hace aún enamorarte más del personaje, siento que podemos emular esos héroes de nosotros, de la pantalla gigante, y vivir la vida no sinvergüenzamente, no es que no nos vamos a preocupar, no es que es trabajar para lo mejor y prepararse para lo peor, pero entiendo la responsabilidad y todo, pero hay un momento en que uno tiene que ser capaz de reírse de uno mismo, de las circunstancias, de la situación, y mantener esa alegría que nos permite oxigenar el cerebro y pensar creativamente, tú sabes que esa gente que está muy cargada, muy ansiosa, muy negativa, no tiene forma de pensar a nivel de innovación, porque está tan cargada en el problema que no ve luz en ningún lugar, ¿qué nos dices para cerrar? No solamente eso, el humor es un mecanismo de defensa de los adultos, es un mecanismo de defensa maduro, o sea, esta situación que no sé cómo enfrentarla, un break de humor, me oxigena como tú dices, me da la oportunidad de verlo de otra manera, nosotros somos populares porque nos reímos de nosotros mismos, y otro mecanismo de defensa que se ha puesto muy de manifiesto es el altruismo, es un mecanismo de defensa también maduro, que lo usamos los adultos, y es esa capacidad de percibir que el otro pudiera estar pasando por algo, y yo puedo darme, yo puedo entregarme sin esperar nada. ¿Tú sabes cuál es Carmen para cerrar mi utopía? Que el nuevo valor de todas las corporaciones, las corporaciones y los negocios, sea la solidaridad, ojalá que la plantilla de valores de todas las marcas importantes del país, incluyan la solidaridad como un valor de las marcas, yo pienso que si pensamos así, vamos a empezar a picar por la solución. Gracias querida Carmen, siempre siempre muy aleccionador y edificante conversar contigo Carmen, gracias por conectar, el tiempo se nos fue volando como siempre, porque tú tienes menudo siempre para devolver. Gracias por conectar con nosotros y a la audiencia, por supuesto, muchísimas gracias por ese cariño, por sus comentarios, vamos a seguir esperanzados, vamos a agarrarnos de la fe, de la esperanza, de esos pensamientos constructivos, botar la toxicidad, y nada, vivir un día a la vez, un día a la vez se llega al final del túnel, estoy segura, y seremos más fuertes y mucho mejores, estoy segura también de eso. Bye bye, y nos vemos mañana, gracias por la sintonía. Adiós Carmen, cuídate, cuídate mucho. Bye.